¡Vamos! ¡Es wieú! ¡Ah! ¡Bien, no! ¡Felicidades! ¡Vamos, Leo! ¡Ya, ya, ya! ¡Jáquenlo! ¡Van! ¡No, no, no, no! ¡Miren! ¡Pantivihai! ¡Ráquenlo! ¡Van! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos, vamos, Doral! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, Doral! ¡Rapidez, hacia adelante! ¡Vamos, Doral! ¡Salga feliz, salga! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!